Somos tan distintos, tan iguales Cada uno un personaje con idéntico final Somos la verdad y la mentira Una especie repartida, solo una bala espacial Destruimos y creamos vida Somos odio y poesía, fuerza y debilidad Somos energía positiva, una célula infinita Somos miedo y somos alegría Huracán y suave brisa, pena y felicidad Somos la ecuación de la teoría, realidad y fantasía Somos la parte esencial Fuego en una isla sin salida A la vez noches y días, un rincón sin explorar Somos la llegada y la salida, una célula infinita Somos parte de algo más grande que nosotros Fugaz como la luz que llega a nuestros ojos Caos y armonía, una barca sin timón Buscando una orilla Somos parte de algo más grande que nosotros Fugaz como la luz que llega a nuestros ojos Caos y armonía, una mezcla explosiva Una barca sin timón, buscando una orilla Sueño dentro de la pesadilla Una estrella fugitiva, con miedo a la oscuridad Somos un gran bosque con raíces El posible de imposible Somos parte de algo más grande que nosotros Fugaz como la luz que llega a nuestros ojos Caos y armonía, una mezcla explosiva Una barca sin timón, buscando una orilla Somos parte de algo más grande que nosotros Somos parte de algo más grande que nosotros Fugaz como la luz que llega a nuestros ojos Caos y armonía, una mezcla explosiva Una barca sin timón, buscando una orilla Caos y armonía, una barca sin timón, buscando una orilla La barca sin timón, buscando una oilla